Yo siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio, y no es obligatorio para nadie, no es obligatorio para nadie. Y lo que sí es, es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública, porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar. Y eso, yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público.